Mami, sí, Pedro Musquiz quiere venir a hablar con usted. ¿Y de qué tiene que venirme a hablar ese señor? No sé. Pues más te vale, tita. Que si es para pedir tu mano, no lo haga. Ya perdería su tiempo y me haría perder el miedo. Sé que esta irreglación es atrevida y precipitada, pero es necesario que... Es tan difícil acercarse que tomé la decisión de hacerlo esta misma noche. Solo... Solo le pido que me diga si puede aspirar a su amor. No sé qué decirle, Pedro. Deme tiempo para pensar. No, no podría. El amor no se piensa, se siente o no se siente. Yo soy un hombre de pocas, pero muy firmes palabras. Le aseguro que tendrá mi amor por siempre. ¿Qué hay del suyo? ¿Usted lo siente por mí? Sí. Entonces, Don Pascual, por los motivos que le expuse, definitivamente tita no puede casarse. Claro que... Si lo que a usted le interesa es que Pedro se case, pongo a su disposición a mi hija Rosaura. ¡Centa! ¡Perdónate, señor! Solamente dos años mayor que ti. Plenamente disponible y preparada para el matrimonio. Entonces, Pedro, ¿qué opinan? Está bien. Me casaré con tu sobra. Déjeme decirle mi propósito. No le he pedido ninguna explicación. Pero es necesario que me permita dirigirle unas palabras. Una vez lo hice y resultaron mentiras. ¿Acaso entonces no piensa felicitarme? Claro. ¿Cómo no? Que sea muy feliz. Y así será. Pues logré con esta boda lo que tanto anhelaba. Estar cerca de usted. La mujer que verdaderamente amo. Toda la mujer. ¡iero tomar la esp 66 de ropa! ¡No me Experience la represión!